Y ahora tenemos a Vanessa Azul con un promo, vamos a ver que va a pasar esta noche aquí en Lucha Libre Classic, ya está en el ring Vanessa Azul, vamos a ver que quiere. Tremenda multitud aquí tenemos esta noche, los amo a todos y creo que ustedes son la mejor audiencia que tenemos aquí en el LVI Universe, aquí en Lucha Libre Classic. Nosotros tenemos dos maneras de estar aquí, es luchar y luchar. Y yo, a mí me gusta luchar y siempre me ha gustado luchar y soy una mujer tremenda luchadora, pero esta noche yo quiero hablar sobre alguien que yo quiero que muestre su cara esta noche. Quiero llamar a la Barbie de Reynosa, a Ring, porque ella sabe lo que yo quiero decirle. Señoras y señores, aquí viene la Barbie de Reynosa. Ahí va la Barbie buscando un micrófono para hablar con Vanessa Azul. Vamos a ver de qué se trata. Oye, LVI Universe. Ustedes son tremendos y me tienen con ánimo aquí en el ring para estar con ustedes. Pero nosotros tenemos que negociar. Tú y yo tenemos que negociar algo. Sí, yo estoy de acuerdo que tenemos que negociar. Porque yo soy la mejor luchadora aquí en Lucha Libre Classic y en el LVI Universe. Y eso nunca va a cambiar. O sea, tú quieres luchar contra mí, pues tú pareces un disco rayado repitiendo lo mismo. Quizás yo parezca un disco rayado porque tú no me escuchas. Tú estás huyendo de mí. No quieres aceptar mis retos. Porque yo creo que tú y todo el mundo allá atrás me tienen miedo. Saben que yo soy la mejor aquí. Y tú no quieres darme la oportunidad de mostrarle a todos. Ya terminaste, ¿puedo hablar ahora? Mira, tú siempre dices que quieres ser la mejor, pero todos saben que yo fui la campeona. Soy la mejor y tú no lo eres. Mira ya, cállate. Yo soy el que estoy haciendo la demanda aquí. Y yo estoy retándote a que luches contra mí cuando quieras, donde quieras. Yo no estoy jugando contra ti. Yo quiero luchar contra ti. Yo quiero derrotarte y mostrarle a todos que yo soy la mejor. ¿La mejor en qué? Si siempre estás huyendo de mí. Siempre que yo vengo, tengo que estar aquí para llamarte. Para que vengas a ring. Porque si no te llamo, tú no vienes. Así que yo acepto tu reto. Podemos luchar. Soy algo que me tiene cansada, eres tú. Yo siempre quiero retar a los mejores luchadores aquí. Pero como no hay nadie mejor que yo, tengo que escogerte a ti porque tú eras la campeona. Ay, 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 qué mucho duele eso. No sabes a quién retar. Y me tienes que escoger a mí porque sabes que soy la mejor. Significa que tú no eres nadie. Que tú no eres la mejor. Ya te has dado cuenta de que tienes que humillarte y venir a rogarme una lucha. Yo no te estoy rogando nada. Yo sé lo que yo quiero. Yo sé a quién le puedo ganar y a quién no le puedo ganar. Y yo sé que te puedo ganar a ti. Así que vamos a luchar pronto. Y te voy a mostrar que yo soy la mujer. Ok. Aquí gana en el promo la Barbie de Reynosa. Vamos a continuar con más acción aquí en Lucha Libre Cas. Vamos a continuar con más acción aquí en Lucha Libre.